Yo aquí pensando, raza, yo tengo una pregunta, le tengo una pregunta a la gente que me tira tanto en las redes sociales, yo estoy involucrado, estoy, como se dice, expuesto a todo eso, está bien, pero raza, yo no le hago daño a nadie, pero si hasta hablaron de Jesús, que era santo, que no van a decir de mi, pero yo le quiero preguntar a ustedes, a ustedes les duele mi progreso, raza, les duele mi progreso, o que otra, porque me tiran tanta mierda, simplemente si yo no le gusto, si no le gusta lo que yo hago, déjenme de seguir, van a valer verga, como dicen, como dicen los mexicanos, toda su vida, porque toda su vida, se la pasan criticando al otro, Yo no entiendo, yo no entiendo, pero la neta, no tengo por qué quejarme, raza, porque yo decidí hacer esto de estar en el ojo público, que la gente subí video, que la gente comente su pendejada, Pero raza, siempre he dicho, una persona que esté bien, que sea feliz, no se pone a criticar al otro, con que esté bien, económica y mentalmente, No se va a poner a criticarme, yo me pregunto, que tengo yo, de interesante, para que ustedes me critiquen, porque algo, algo tengo de interesante, que ustedes me viven tirando mierda, Les duele que un morenito, dominicano, que venga del hoyo, triunfe, les duele eso, porque yo vengo de abajo, raza, yo vengo de abajo, De donde ustedes no se imaginan, y llegué a Estados Unidos, para triunfar, yo no vine aquí a andarme con pendejada, vine aquí a Estados Unidos a triunfar, Y gracias a Dios, lo estoy logrando, gracias a Dios y a ustedes que me critican un chingo, pero algo interesante, tengo que tener, para que me critiquen tanto, Pero está bien, si no lo critican a uno, es malo, si lo critican, es malo, pero a la vez es bueno, porque hablan de uno, si hablan de uno, está bien, malo, malo, bien, está bien, Bendiciones mi raza, eso yo nomás se lo dejo de tarea, porque me critican, quiero que me pongan ahí abajo,